A ver acá, sí, sí, toque, otra vez, claro, buena, otra vez, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gonzalo, te fuiste ahí, son horribles, Gonzalo, son horribles, no te siguen el juego, hermano. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano y de todo el continente, como ya lo verán en mi casaca, en mi camiseta, en mi camisa, hablamos del jugador ecuatoriano, lo habrán visto en el título y en la miniatura de Gonzalo Plata. En este caso, nuevo partido con el Al Saad y en este caso con el Al Shorta desde la titularidad, desde su primer partido, desde el minuto cero, desde el once inicial para el equipo del Al Saad. Y vamos a estar viendo todo lo que el ecuatoriano tiene para aportar, sabiendo que ha tenido buenos minutos en los primeros partidos, ha tenido hasta incluso gol y a partir de aquí le dan la posibilidad de estar desde el inicio. Y de aquí vamos a estar hablando, analizando, opinando sobre su titularidad, su primera vez en el once inicial del ecuatoriano. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activa también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a hablar. De Gonzalo Plata, sí, del ecuatoriano con el Al Saad y en este caso en su partido frente al Al Shorta de titular. Primera vez. Bien, arranca el video de Ecuador Talents, siempre con lo mejor de los jugadores ecuatorianos alrededor del mundo. Y aquí lo tenemos, a Gonzalo Plata en este campeonato de clubes árabes con el Al Saad en estos cuartos de final. Y arrancando de entrada así, ya poniéndolo con todo y mirá, el cabezazo, bien, bien. No lo teníamos con Juego de Averio, lo hacen cargar en el área. Interesante, lindo cabezazo, aparte pasó cerca. Y Gonzalo, como siempre, aprovechándolo donde mayor provecho saca, tanto en la selección ecuatoriana como lo hizo en el Real Valladolid. E intentando su magia, lindo tubo, lindo tubo de Gonzalo que le da fútbol al Al Saad. Le da fútbol y encima lo terminan tocando. Pero, como ya les digo, hoy me va a seguir doliendo con una competitividad un poco más baja. Pero el fútbol está, la magia está alrededor del mundo por este fútbol. Bien, bien Gonzalo, conceptos básicos. Y haciendo rotar la pelota en Al Saad, ¿no? En el juego, tanto en la mitad de la cancha, no tan cerca del área. El Al Saad le está costando bastante. Bueno, a destino, a destino, está muy bien. Y la pared, de vuelta. Bien recuperado. Juegue Gonzalo, ole. Con centro. Ay, porque controló así de mal. Qué malo que es, qué malo que es. Era una asistencia de buen control. Si era un buen control era gol, era asistencia. Qué malo. Bien, bien, bien. Gane, gane ahí, gane ahí, gane ahí. Lo golpearon bien, lo golpearon bien, lo golpearon bien. Inocente Néstor Gonzalo, inocente. Porque tendría que haber ganado el espacio con el cuerpo. Y la verdad es que bastante poco el Al Saad, ¿eh? Bastante poco. Primer tiempo bastante, bastante tranquilo. Y poca actuación el primer cabezazo y no mucho más que eso. Alguna jugada que pudo haber tenido un poquito más de peligro, pero muy tranquilo. Bien, sigue tocando, sigue tocando. Ahí está. Bueno, devolvió, podría haber metido rapidez hacia el fondo de la cancha. Buena pelota. Oh, ahí él entra. Muy buena pelota, viene. Muy buena profundización. Buena visión de Gonzalo para poder fabricar a su equipo, ¿eh? Tratando de generar juego. Bien por Gonzalo. Bien, da. Juego, Gonzalito. Toque, 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 toque. Juegue, juegue. Genere. Buena. A ver acá. Sí, sí, toque. Otra vez, claro. Buena, otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Gonzalo? Te fuiste ahí, son horrible, Gonzalo. Son horrible. No te siguen el juego, hermano. Sacuda. Uh, ¿qué pasó, Ser? Pasó cerca, ¿eh? Pasó cerca la cantidad de tiempo que le dieron para patear. Qué lástima pasó cerca, se abrió, pero estaba bien, ¿eh? Buscando ese palo lejano. Buena pelota. De buenas a primeras centro. De buenas a primeras centro. Un horrible de esos. No, 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 realmente, les cuesta bastante, ¿eh? Qué nivel bajo, ¿eh? Qué nivel bajo. Qué buena pelota. No, no, hace jugar, realmente hace jugar a la mayoría de sus compañeros. Les hace conocer lo que es jugar al fútbol, me parece, ¿eh? Mirá dónde tiene que jugar, dándole la pelota al arquero. Ya juega por todo el campo. O sea, ya es el creador del fútbol del alzado. Mitad de cancha, por izquierda, por derecha, por todos lados. Falta que tire el centro y que cabecee, porque la verdad, poca ayuda, ¿eh? Ay, me alejó. Bien, ahí. Sacuda. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! Iba a sacudir. Lo agarraron justo, lo tenía que cortar. Sí, o sí, a tomó el lugar. Y ahí fue a devolver. Ahí fue a devolver. Pegan, yo también pego. ¡Lindo, se! Lindo, se. Le rebota la pelota. Le rebota la pelota. Yo ya no sé. Mucha situación, mucha participación de Gonzalo en este caso, ¿eh? Mucha participación. Y el final. Perdió 4 a 2 el alzado. En esta copa de clubes árabes. Perdió 4 a 2. Yo sigo insistiendo. Lo voy a seguir insistiendo hasta el momento en el que deje el fútbol de Qatar a Gonzalo. No entiendo. O sea, lo entiendo desde lo económico. No lo entiendo desde lo deportivo y lo competitivo. Es así. Es mi opinión. Con total respeto. Pero la verdad es que Gonzalo no sé si se estará acabando su propia fosa, sí. Porque realmente no hay competitividad en su equipo. Es uno de los pocos, por no decir, el único que formula juego, que formula algo. Y la verdad es que se va a terminar estancando con el poco nivel que hay. Y hasta incluso su equipo termina perdiendo. Ni siquiera es que su equipo puede sacar diferencia y ganar y tratar de formular un juego competitivo de alto vuelo. Perdió 4 a 2. Gonzalo, salí lo más rápido posible de ahí. Salí lo más rápido posible de ahí. Porque realmente hoy no hizo un mal partido Gonzalo Pata. Estuvo participativo. Realmente le llegó la pelota. Trató de generar situaciones de juego. Tuvo remates al arco. Estuvo muy, muy participativo. Ha tenido la pelota y el control de casi todo el juego y de toda la generación de su equipo. Del Al Saad. Pero la verdad es que cuesta, cuesta. Y encima pierde su equipo. Y pierde competencias. Y realmente no sé qué tanto le pueda llegar a servir. Pero bueno, como ya les digo. Como les dije el partido anterior. Es mi opinión. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Lamentable. Bien por el buen partido de Gonzalo. Por su participación. Por generar el juego de su equipo. Por tomar realmente el bastión de este equipo. De tratar de ir al ataque. De tratar de generar juego. Pero bueno, ha sido un mal partido del Al Saad del equipo. Porque ha caído derrotado 4 a 2 en esta Copa de Clubes Árabes. Y lamentablemente no ha podido ser para el ecuatoriano. Así que hasta aquí hemos llegado gente. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importantísimo que dejen su enorme like. Si les gustó el partido de Gonzalo. También me gustaría saber qué opinan de Gonzalo en el Al Saad. De este presente. De este debut que ha tenido anteriormente. Con un gol. Ahora este partido de derrota. De eliminación. Aunque haya sido un buen partido de él. Todo. Quiero que opinen aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.